¡Defiende de larga instancia! ¡Gol! Vive toda la emoción de la Copa América Centenario desde tu smartphone o tablet y disfruta los partidos en vivo y en directo con nuestra aplicación América TV Go. ¡Defiende de larga instancia! Siente la emoción de la Copa América Centenario a través de América TV Go.